Kerem Bursin reacciona al movimiento de Anderchel y reaparece en las redes sociales, levántate y brilla. Kerem Bursin siguió los pasos de Anderchel. Apenas unos días después de que la actriz diera un paso al frente, y confirmara su ruptura borrando todo rastro de su relación en las redes sociales, ha sido el turno del actor que ha reaccionado, y respondido a la movida de su ex en sus redes sociales. Aunque no ha querido pronunciarse sobre su ruptura, el fin de semana, la estrella de amor está en el aire eliminó la única imagen personal que tenía con su novia hasta hace poco más de un mes, las relacionadas con su participación en el amor está en el aire se han mantenido. La imagen en cuestión fue publicada a pocos días de regresar de su viaje a las Maldivas, donde confirmaron su historia de amor en abril del año pasado. En medio del océano con una canoa y solo nosotros dos. Perfecto, escribió entonces la intérprete junto a la bella instantánea que ya pasó a la historia. Pero ese no ha sido el único movimiento que ha realizado el actor en su perfil de Instagram en las últimas horas. Tras borrar la publicación, el actor ha vuelto a las redes sociales, ya ha realizado su primera publicación tras un mes de ausencia. Y no pudo ser más elocuente con el mensaje. Junto al vídeo con el que ha compartido su duro entrenamiento de boxeo, el actor ha querido lanzar un mensaje en el que se puede leer entre líneas que, a pesar del difícil momento personal que atraviesa, es positivo, es fuerte. Y sigue adelante Morning Grind. Raisa N. Sain, escribió el actor en la publicación. Gracias por ver el video.